25 gramos de proteína por esto, estamos muy traumadas las personas con la proteína y pues bien aquí está listo mi almuerzo trabajando duro o durando en el trabajo, por aquí he encontrado estas mermeladas que dice claramente proteína nos dice que tiene 14 gramos de proteína por todo esto Hola chicos, yo aquí reportándome desde mi trabajo y nada, quiero contarles que tengo una gripe terrible por eso mi voz está así súper cancosa, perdónenme pero todo el video van a estar escuchando esta voz y es que me ha dado una gripe, o sea ni siquiera tengo malestar general, fiebre, ni tos ni nada simplemente tengo mocos en la nariz y la verdad es que esos mocos son mocos verdes, mocos rudos, mocos que ay amigos la verdad me da vergüenza hasta contarles y yo no sé por qué les estoy contando eso, xxx la cosa es que vengo aquí para decirles que el día de hoy vamos a estar grabando un reto de comida y es que les cuento que yo cada vez que voy a los supermercados encuentro una gama, una línea si se podría decir de productos que dicen más proteína y la verdad es que a mí me llama bastante la atención porque no sé yo he escuchado que la proteína es muy buena este me causaba mucha curiosidad y dije voy a comprarlos, los voy a comer, los voy a probar pero obviamente tengo que grabarles, así es que aquí les voy a dejar las imágenes que el día de ayer fui al supermercado y veamos qué cosas nos hemos encontrado a ver primero lo primero hay que coger nuestro carrito, claro que sí a ver ahora sí vamos oigan estaba dando vueltas por aquí por el supermercado y me encontré con la sección de pastas que la verdad se me antoja una pasta para el almuerzo la cosa es que aquí yo no veo nada proteico, todo es como que pasta muy normalita y no sé, no sé qué hacer porque sí quiero comer pasta lo más proteico que acabo de encontrar es esta pasta que ven por aquí que es integral a comparación de las pastas normales, o sea de trigo clásico pues esto es más proteico pero ahí claramente no nos dice que es rico en proteínas ni nada así es que no va en el reto y pues aquí estoy viendo cosillas en la sección de lácteos y todo ese merequetengue que por lo general los lácteos siempre tienen buena proteína oigan les cuento que acabo de encontrar esos yogures que no tienen leche porque está hecho a base de claras de huevo o sea yo supongo que estará lleno pero lleno de proteínas oh my god a ver veamos sus ingredientes ahí dice agua y clara de huevo ya hasta ahí está bien pero veamos su proteína 3 gramos de proteína o sea no tiene nada de proteína esto yo pensé que sí qué cosa más loca así es que no chiquito no te probaremos el día de hoy será en otra oportunidad te dejo miren 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 aquí abajo encontré todo que dice alto en proteína son yogures pero eso no es lo novedoso saben o sea porque o sea este yogur de fresa este yogur de mango todo muy normalito esto sí me causa un poco más de curiosidad o sea miren es esta chivatela qué es eso amigos yo no sé qué es eso lo puedo comprar para probar ustedes que dicen miren esto también es natural pero no sé muy aburrido creo oigan por aquí estoy observando quesitos y pues dicen que el queso más proteico que hay es el mozzarella como pueden ver solamente hay uno aquí está los demás quesos como que sí tienen proteína pero son más altos en grasa en cambio dicen que este de mozarella es como que mucho mejor pero ahí no nos dicen nada de que es alto en proteína veamos su tabla nutricional 17.5 gramos de proteína pues nada mal pero creo que no entre en el reto porque no dice más proteína o sea no vale no nos informa que tiene mucha proteína por aquí también encontramos un montón de jamones jamonadas salchichas que sí son altas en proteína pero no encuentro nada que me diga más proteína o sea me tiene que decir más proteína si no pues no entra dentro del reto si no comería solamente pollo, huevo y ya no es proteína y no, no vale así oigan miren en esa sección de papitas y todo eso encontré algo que me llama la atención que podría ser rico en proteínas porque está hecho a base de quinoa pero veamos ahí su información nutricional primero aquí no nos dice más proteína ni rica en proteína ni nada no nos dice nada pero veamos aquí atrás proteínas 4 gramos por cada 100 gramos de producto pues no no es rica en proteína así es que adiós quiero que vean que toda esta zona son como que productos saludables productos cero pero no hay nada exactamente que sea alto en proteína todo solamente cero azúcares añadidos cero cero shalala pero como que alto en proteína no encuentro nada por aquí miren también que cosa he encontrado este café rico en proteínas proteico oh my god que está pasando 25 gramos de proteína por esto amigos que cosa más loca nunca en mi vida he visto esto nunca nunca me emociona aunque saben el precio ya no me emociona tanto porque es 1.95 por un simple café quiero que veamos la comparación del café proteico con este café normal común y corriente que primero el precio es 1.45 como pueden ver y pues la verdad es un café muy normal y veamos su tabla nutricional y de proteínas nos dice que tiene 2.3 gramos de proteína pues lo normal no sé ustedes qué opinan el café que vimos que es proteico vale la pena o no oigan encontré este pan miren que es proteico y keto pero el precio está 4.95 es demasiado para un pan creo tu macha así es que tristemente no me lo voy a llevar adiós nena linda este tipo de mercadotecnia me enoja o sea cómo van a decir que es un sustituto de comida esto o sea no no amigos no hagan eso por favor cómo va a sustituir esto un plato de lentejas con pollo pescadito con arroz o algo pues no no hagan eso marcas por aquí acabo de encontrar este cruazán que es rico en proteínas como pueden ver 17 gramos de proteínas el precio es 2.25 la verdad es que está muy caro y yo ya no le tengo tanta fe a los cruazanes desde que probé ese de Lidl que no me gustó para nada así es que no te llevo algo muy rico en proteína es la mantequilla de maní la verdad que sí está súper barato 2.50 un bote de 500 gramos pero bueno ahí no nos dicen más proteína así es que no lo llevamos por aquí he encontrado estas mermeladas que dice claramente proteína más proteína hay de fresa hay de durazno y también de naranja el precio es 1.25 veamos cuánto de proteína tiene por cada 100 gramos 1.5 o sea no esto no es algo en proteína no 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 nos engañen y pues miren por aquí acabo de encontrar lo que ya probamos en el anterior reto de comiendo solo cosas en oferta estas cosas son tipo sopas pero son proteicas no sé si llevarme para probar esto o no se vale creo que no sé estoy en duda no sé si llevarme creo que ya no porque supongo que son igual que el resto solamente cambia de sabor lo que yo probé era bacon esto es sabor original tomate y albahaca y esto es sabor curry pero no lo dejamos ahí oigan como ustedes ya conocen mi famosa mochila de Dora aquí traje todo el merequetén que vamos a estar desayunando pero primero quiero contarles que yo soy muy fanática de los desayunos dulces saben o sea si me gusta desayunar cositas saladas pero por lo general yo desayuno pancakes que son dulces obviamente entonces yo quise como que buscar algo dulce que sea proteico y me encontré con este merequetén que ven por aquí que es tipo un bizcochito algo así aquí dice que es un sándwich de cocoa oigan acabo de encontrar esto que ven por aquí que son unos bizcochitos de cacao que dice claramente más proteína tiene 10 gramos de proteína no 12 gramos de proteína por este bizcochito el precio es 1.75 y nada aquí nos dice que tiene 12 gramos de proteína por porción o sea esta cosita chiquita tiene 12 gramos de proteína yo no sé si está bien o está mal pero creo que con referencia con respecto a los demás productos que son así comunes y corrientes pues está bien incluso esto me dice que es como que keto o sea para las personas que realizan la dieta keto está súper bien porque tiene muy bajo porcentaje de ¿cómo se llama eso? carbohidratos y vamos a leer sus ingredientes a ver nos dice que tiene proteína de trigo proteína de avena proteína de arroz clara de huevo también tiene fibra de trigo tiene aceite de oliva cacao y está endulzado con endulcorantes y pues bueno la cosa es que para acompañar este merequetengue que yo la verdad les cuento que tengo un umbral muy bajo para el dulzor ¿saben? o sea a mí como que todo me empalaga todo me parece muy dulce extremadamente dulce entonces yo supongo que esto debe ser muy dulce o no sé tal vez ya como que estoy prejuzgándolo pero la cosa es que para acompañar este merequetengue decidí comprar dos cositas muy normales y se podría decir muy neutras para que esto no se me haga como que se me suba el dulzor al cerebro me congele ni nada de eso así es que yo voy a acompañar este merequetengue de leche y de yogur griego oigan aquí en la sección de leches como pueden ver encontré una leche que dice más proteína ok miren por aquí ya saqué así es como se ve su empaque y el precio por unidad es 1.25 la cosa es que me parece muy curioso porque o sea de por sí ya la leche tiene proteína pero esto está como que más proteínoso tiene 15 gramos de proteína por vaso así es que veamos sus ingredientes ahí dice leche desnatada concentrado de proteínas de leche enzimas de lactasa para que no tenga lactosa o para las personas que son intolerantes a la lactosa y pues miren aquí en su tabla nutricional nos dice que tiene 15 gramos de proteína por cada 250 mililitros y 6 gramos por cada 100 y pues veamos con respecto a una leche normal lo voy a comparar con una leche desnatada porque la otra leche lleva leche desnatada así es que veamos qué tal cómo va su tabla nutricional ahí nos dice que tiene 3.2 gramos por cada 100 mililitros y aquí lo clásico que son yogures tipo griego pero con más proteína miren esto de acá yo por lo general consumo yogures griegos pero este esto es igual pero que contienen más proteína o sea como que por qué por qué le ponen más proteína esto es lo que me voy a llevar porque me parece curioso que a un yogur griego le pongan más proteína porque ya de por sí un yogur griego tiene proteínas así es que veamos que lleva leche desnatada pasteurizada y fermentos o sea igual que un yogur griego veamos 10 gramos de proteína por 100 gramos sabrá distinto sabrá igual no sé por aquí encontré el yogur griego miren comparemos la cantidad de proteína que tiene lo voy a comparar con esto que es ligero porque también hay este yogur griego natural pero quiero compararlo con esto porque está hecho con leche parcialmente desnatada igual que el otro aquí como pueden ver ahí dice leche pasteurizada parcialmente desnatada y nos vamos a sus proteínas y solamente tiene 5.8 gramos de proteína por cada 100 gramos y definitivamente la otra cosa que acabamos de comprar pues tiene más proteína pero como se dieron cuenta yo compré la leche de litro y también el yogur de medio litro o sea 500 gramos y dije no me voy a llevar todo eso al trabajo o sea tampoco exageres entonces yo ya como que lo porcioné me traje un poquito de leche por aquí y también en este taperecito me traje el yogur griego que es recontra proteico y ahí quería como que contarles algo porque yo sé que esto es muy simple y quiero decirles que yo he escogido este merequetengue porque siento que no sé o sea ya de por sí la leche tiene proteína el yogur griego también es alto en proteína pero no sé siento que no veo la necesidad de meterle más proteína a la situación ¿saben? entonces ahí me pongo como que analizar un poco a la situación y no sé o sea siento que estamos muy traumadas las personas con la proteína que shalala y es por eso que le han adicionado proteína a estos dos productos así es que vayamos a probarlo ok empecemos por este merequetengue ay huele rico ah mire que bonito bueno se ve muy simple la verdad parece un pan cualquiera pero dice que tiene un relleno de chocolate o no o es mi imaginación no no tiene un relleno de chocolate me estafaron no no tiene yo no sé por qué o sea supuse que tenía un relleno de chocolate o sea yo pensé que esa cosita oscura que ven por ahí era un relleno de chocolate pero no es simplemente un ponquecito y ya o sea huele a lo normal a un ponquecito de bimbo o algo así así es que vamos a probarla sabe un ponquecito normal con muy corriente y por cierto me acabo de dar cuenta que no tiene un relleno de chocolate pero tiene como que trocitos de chocolate miren ahí está está rico la verdad pero lo que ya sospechaba o sea si está extremadamente dulce para mi gusto así es que vamos a probar ahora la lechecita es leche de vaca un poquito más sabor a leche o sea más sabor a vaca no sé cómo explicarles o sea si tiene más sabor a leche de lo normal o porque yo tal vez estoy acostumbrada a tomar leche como que parcialmente desnatada o descremada que el sabor de eso es como que más ligerito y esto sabe bastante a leche sabe más a vaca un equilibrio ahora quiero probar el yogur griego que está recontra proteínoso para eso me traje mi cucharita desde casa ya ven por qué les digo que eso es la mochila de Dora porque ahí hay de todo yo creo que va a saber normal o sea sin más ni más otra les va a saber diferente como la leche que sabe mucho a vaca yo cuando era niña mi mamá compraba queso y era queso como que artesanal yo le decía mamá no me gusta eso porque sabe a vaca y mi mamá ¿cómo sabe una vaca? o sea ¿alguna vez has probado una vaca? no sé pero yo siempre digo eso que cuando las cosas saben fuerte a leche no sé sabe a vaca ay qué gracioso soy a ver a ver a ver esto es un yogur griego pero sí o sea sí le siento más sabor intenso a vaca a leche de vaca o sea no sé no sé cómo explicarles pero por la proteína de leche adicional que le ponen siento que por eso sabe más pero más a vaca y lo que quiero hacer es choquear esto así porque yo como mis pancakes así muy delicioso señores qué tan saludable es comer este ponquecito o sea no significa que porque tiene mucha proteína sea saludable ¿saben? pero no sé o sea ya vi los ingredientes y dentro de todo está bien así es que muy saludable saludable no es pero sus ingredientes son muy normales no son como que muy desconocidos que dices Dios mío qué es esto no sé ni siquiera pronunciar este ingrediente no sé la cosa es que yo me voy a comer y la verdad es que este ponquecito queda mucho mejor con la leche que con el yogur bueno compro a ver cómo vamos por aquí trabajando duro o durando en el trabajo la verdad es que voy trabajando duro como pueden ver ahí estoy escaneando un montón de cosillas por aquí pues sigue escaneándose y de fondo tengo radio corazón que es una radio peruana así es que a seguir chombeando oigan aprovechando que aquí en el trabajo hay un espejito quiero mostrarles mi outfit porque siempre estoy con el abrigo y nunca o sea ven cómo estoy vestida parece que siempre estaría igual pero no miren ahora me puse esta champita por dentro otra cafarenita este shortcito super bonito unas medias y también por aquí mi zapatillita ok ya llegué del trabajo ya estoy en casita bueno en mi habitación pues hay hambre hace hambre y para eso este justamente el día de ayer viendo ahí el supermercado pues no sé vi pastas y se me antojaron las pastas o sea dije que cosa deliciosa quisiera comer pastas y pues encontré dos merequetengues dos pastas que si son proteicas y oigan 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 aquí abajo recontra escondido encontré esta pasta de guisante o sea de albergita que ahí claramente dice alto contenido de proteína y aquí también encontré esto de aquí que es de lenteja roja y también dice fuente de proteína así es que no sé cuál de los dos llevarme porque no sé los dos se ven muy buenos la cosa es que solamente está a un euro así es que me voy a llevar los dos y no hay que tacañar hay que llevarnos los dos así es que chiquitas hermosas ustedes se van al carrito aquí acabo de encontrar las mismas pastas que compramos pero en su versión normal como pueden ver esta se parece a la de lentejas y esta que está aquí abajo se parece a la de guisantes así es que quiero ver su información nutricional para ver si realmente valió la pena comprar las otras dos primero vamos a ver esta que se parece a la de guisantes y nos dice que tiene 12 gramos de proteína por cada 100 gramos de pasta y ahora quiero ver esta que es parecida a la de lentejas y nos dice que tiene 12.5 gramos por cada 100 gramos de producto pues también creo que muy normalita como vieron me he comprado las dos porque chicos ahí estaba súper barato a comparación de otros supermercados esta pasta me cuesta ¿cuánto? 1.69 algo así me hubiera costado pero yo lo compré ahí porque me costó un euro y al final esto no me costó un euro porque ahí también decía el precio un euro me costó 1.50 pero bueno la cosa es que no sé cuál voy a probar ahora en el almuerzo a ver yo ya probé esto de lentejas rojas hace tiempo y pues es rico y quisiera probar esta de aquí que es de guisante porque los guisantes son medios dulcesones así es que la pasta será dulcesona no lo sé primero quiero ver esta de lentejas que a comparación de la pasta normal esta tiene 26 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto y pues está muy bien tiene el doble de una pasta convencional y sus ingredientes básicamente aquí está harina de lenteja roja y nada más o sea así de simple súper bien ahora veamos esta de aquí que es la de guisantes pues esta dice que tiene 22 gramos de proteína y pues también está muy bien a ver sus ingredientes harina de guisantes nada más pero espérense se me había olvidado no vamos a estar comiendo solamente pasta así solita triste no 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 porque encontré algo que me gusta mucho encontré queso y ya sé que el queso por sí solo tiene proteína pero su proteína no es como que muy alta así es que encontré este queso que ven por aquí que ahí claramente dice más proteína mucha proteína y muy bajo en grasa o sea muy bien porque yo creo que el queso es como que muy alto en grasa bueno no sé no me hagan caso es lo que yo creo oigan 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 aquí encontré este queso no lo puedo creer que dice más proteína yo no sabía que era porque estaba ahí oculto como pueden ver en una sección súper chiquita y lo leí y es queso amigos no encuentro su tabla nutricional pero ahí nos dice que tiene 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto o sea oh my god te ves distinto no pareces queso pero te voy a llevar sí o sí para acompañar mi pasta y mucho no a papar Barkar'RE paparaba papar yo pensé que este queso venía como que en un bloque saben como que para rayarlo incluso había sacado mi rallador para echarlo aquí encima pero no o sea viene así en tiras en lonchitas y pues bien aquí está listo mi almuerzo por aquí tengo pollo con salsa de tomate especias y orégano aquí hice una mezcla de nuestras dos pastas de lentejas y también de guisantes perdonen si estoy cogiendo con la mano pero es mío yo nada más me lo voy a comer aquí encima le puse el quesito y como quien no quiere la cosa me preparé un poquitín de ensalada así es que voy a probar este mere que tenga antes de empezar a probar el plato en sí quiero probar primero el queso que la verdad me decepcionó un poco porque viene así en lonchas yo quería que venga queso en bloque duro macizo para rayar pero bueno a ver no sabe mucho a queso su sabor es muy ligero yo quería que sea un queso muy fuerte muy intenso no pasa como en la mañana esto no sabe a vaca o es porque mi nariz está tapada y ya no puedo saborear bien las cosas creo que es eso así es que voy a limpiarme ahora sí probemos esto de nuevo sabe a vaca sabe a leche a queso sí efectivamente era porque mi nariz estaba con moco no sentía el sabor pero si está muy rico muy bajito en sal se siente muy ligero y que no se siente como que grasosito como que a veces los quesos que vienen así en lonchas son como que grasosos muy plastificados ya esto se siente bien la verdad para que sea un queso así en lonchas se siente muy bien y pues ahora sí ha llegado el momento de la verdad probemos es que mere que tenga un rico la pasta de guisantes está verde si sabe a guisante la verdad o sea si dices que estoy comiendo estoy comiendo alvejita guisante pero esta que es de lentejas vamos a ver eso no sabe a lentejas pasa desapercibido espérense la de lentejas también sabe a lentejas ya con la salsa de tomate y todo pues disimula pero la verdad personalmente no me incomoda el sabor así es que de que lo voy a volver a comprar definitivamente lo voy a volver a comprar y así como en la mañana les dije que mi umbral de dulzor es muy bajito o sea todo me empalaga mi umbral de picosidad si se podría decir pues es muy alto me encanta comer la cosa picosa así es que esto lo voy a echar ahí oigan increíblemente son las siete y media de la tarde en perú ya sería noche pero aquí como pueden ver el cielo está súper clarito y es que hicieron cambio de horario y pues también como estamos entrando a primavera pues como que está oscureciendo más tarde y nada me vine un ratito aquí al parque para despejarme como que relajarme aprovechar que hay solecito y estar así al aire libre y también me vine para merendar amigos cada vez siento que mi voz está peor o sea siento que cada vez me escucho fatal ok les cuento que para la merienda he escogido este flanque de por ahí que dice claramente más proteína y me dado cuenta que de este tipo de postrecillos sencillos hay un montón por ejemplo hay este gelatina hay mousse hay natillas yogures y todo eso pero lo más curioso que me pareció a mí fue este flan porque yo no sé si en perú venden así ya cosas hechas como un flan pero donde yo vivía en ayacucho pues no hay esto saben o sea ya listo para comer no hay y hay obviamente el preparado el polvito para hacer el flan en casa pero así ya hecho pues no había y como que si me llama bastante la atención aquí oculto aquí aquí en el fondo encontré esto que es un flan hecho de proteína lo mejor de todo es que tiene 0% materia grasa y 0% azúcares añadidos así es que flan hecho así ya envasado me causa mucha curiosidad te vas al carrito claro que sí y por cierto este de aquí es su precio 1 con 45 y viene solamente dos planes oigan saben lo que quiero hacer ahora es comparar nuestros planes que acabo de comprar con estos normales comunes y corrientes que primero quiero que vean el precio que es 2 con 25 lo primero que vamos a ver es que aquí vienen cuatro unidades de planes lo que compramos solamente viene dos y pues veamos su tabla nutricional aquí está solamente nos dice que tiene 4.9 gramos de proteína o sea no vale la pena y la verdad que si está muy bueno porque de proteína tiene 10 gramos de proteína solamente tiene 74 calorías cada uno y pues no sé me llama bastante la atención yo solamente me traje uno el otro ya lo dejé en casa porque como está haciendo calorcito se me puede echar a perder la verdad es que yo soy una exagerada y me traje la cucharita desde casa a ver vamos a abrir esto y se ve así y se está chorreando dice que tiene caramelo es por eso que lo voy a servir en un platito la verdad es que sí espero que tenga caramelo y que esto pueda salir de su envase o sea siento que no va a salir sal por favor no me hagas quedar como una payase sal 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 voy a forzar la situación voy a meter así la cuchara para que esto pueda salir ahora sí ya salió y pues miren si tiene caramelo por ahí encima se ve súper delicioso muy apetitoso la verdad así es que ahora sí aprobar espero que esto no me decepciones señores a mí me encanta el flan o sea de chiquita yo comía bastante flan porque mi mamá lo hacía en casa así es que vamos está muy rico muy muy rico es plan no sabe artificial es como si lo hubieran hecho en casa de verdad está riquísimo riquísimo y dentro de todo creo que sí es saludable porque no solamente es un producto que no se tiene proteína y puede ser muy artificial porque sus ingredientes solamente son leche desnatada pasteurizada clara de huevo proteína de leche y obviamente está endulzado con edulcorantes porque todos los productos que dicen cero azúcar añadida pues están endulzados con edulcorantes que en exceso obviamente los edulcorantes no son buenos pero está bien me gustó el producto y yo me gustó oigan miren en este parque hay patos están nadando y hermosos patos los patos son las únicas sabes que no me dan tanto miedo o sea como que obviamente no puedo cogerlas pero verlas no pasa nada y miren lo que les decía que el parque está repleto en serio o sea hay un montón montón no 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 de gente por allá por allá por allá por allá también hay la vibra primaveresca ya se siente y 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 oigan miren así va quedando nuestra ensaladita la cosa es que por aquí me hice una mayonesa saludable con el yogur proteico que tenía solamente le puse un poco de pimienta sal ajo en polvo y zumo de limón así es que vamos a agregarle ok como se dieron cuenta me hice una ensaladita para la cena pero tranquilos no se me asusten no va a ser lo único que voy a estar comiendo porque aquí el único producto más proteína sería la pasta que le puse el atún obviamente es proteína pero como que no entiendo el reto pero la cosa es que voy a probar más productos en este momento es por eso que me hice una ensalada porque lo que voy a probar ahora quiero como que agregarle aquí encima para que le dé un toque crunchy primero quiero que vean lo espectacular que se ve este mereketengue en serio esa mayonesa hecho con el yogur queda deliciosa ok llegó el momento de contarles que esta cosa crunchy que lo voy a poner encima de la ensalada me tienen muy fascinada muy sorprendida porque yo ya había visto a muchas youtubers como que probar este potaje este snack y la verdad es que yo me moría de ganas de probarlo y miren cha 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 es este mereketengue que ven por aquí que son unos chips barbecue pero que tienen mucha proteína y es una dieta pero es que esto que está friendly dice que es bajísimo en carbohidratos y esto está sin freír ni nada de eso simplemente están horneadas incluso dice que es vegano oigan se van a morir con lo que acabo de encontrar miren proteína keto chips me lo voy a comprar sí o sí esto va a ser un snack y es rico en proteínas ahí claramente nos lo dice así es que al carrito señores espero que esté rico y cumpla mis expectativas de olor huele bastante a barbecue ya les digo eso que mi nariz está tapada miren es así redonditas preciosas hermosas así es que vamos a probar oigan esto está muy curioso y es que esto dice que es vegano pero amigos tiene un montón de sabor como si fueran cueritos o sea sabe a cueritos si yo no supiera que esto es vegano diría que son cueritos o sea cueritos total 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 y definitivamente está deliciosísimo o sea muy rico muy muy rico el sabor de barbeque no está como que penetrante así como huele o sea el sabor es como que muy sutil muy rico sabe a barbeque 20 de 10 de verdad veamos cuáles son sus ingredientes y aquí nos dice que tiene proteína de guisantes harina de guisantes harina de lenteja almidón de patata harina de arroz aceite de girasol aroma de barbacoa sal aroma de humo y nada más pero está muy bien saben o sea a comparación de todas las papitas que hay en el mercado pues esto está excelente muy rico nos dice que tiene 14 gramos de proteína por todo esto y aquí viene 30 gramos recontra bien qué producto de papitas que ofrece eso nada o sea está bueno y el precio tampoco creo que está mal o sea solamente costó un euro y muy rico lo que quiero hacer es un chip así y luego como que ponerle un poquito de ensalada por encima y probar qué tal todo esta combinación a ver dijo el ciego probemos qué tal queda esto no sé se ve delicioso la verdad es que si está rico para que les miento pero definitivamente prefiero comer las chips así solas o sea aquí el sabor se pierde total pero así solo delicioso y para acompañar nuestra cena necesitamos algo para beber aparte de agua obviamente porque yo siempre tomo agua en todas las comidas a todas horas y la cosa es que he comprado este batido de proteína como pueden ver por aquí y la verdad es que les cuento que esto no tenía pensado para el desayuno para acompañar el ponquecito pero luego estuve analizando la situación y yo soy como que muy susceptible a la dulzura como que me empalagó rápido ya les dije y pues me puse a pensar el ponquecito más esto o sea iba a ser un shock de dulzura me iba a desmayar y pues decidí pasarlo para la cena y para el desayuno me voy a llevar esta clásica proteína bebible sabor vainilla con 35 gramos de proteína o sea por todo esto oh my god no lo puedo creer súper buena como pueden ver ahí arriba está su precio 139 oiga yo ya soy una puerca total miren o sea ya me manché con la mayonesa de la ensalada o sea todo un caos sacudamos esto yo no sé por qué en mi mente tenía que esto iba a ser como un batido como este no sé más espesito pero es recontra líquido parece leche o algo así ay qué rico se me fue la voz ay qué rico no sé está muy rico en serio o sea sí tan dulces son no está o sea como que está pasable la verdad es que yo me imaginaba algo lleno de dulzura que me iba a desmayar pero lleno de dulzura que me iba a desmayar pero no fin 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 fin